El legendario es campeón mundial palameño Roberto Mano de Piedad Olan. Es una etapa de su vida poco conocida, sus extraordinarias habilidades como artista y su gran sentido del humor. Disfruten de este video, es un poquito viejo, pero excelente. Gracias. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué te digo? Me cae bien puro. ¿Ya lo digo? ¿Y qué esperabas? Edman de Piedad. ¿Y qué esperabas? Edman de Piedad. Si no te gustó, pff, pff. ¿Con la derecha de su coño? ¿Con la vida o por? Lo que pasa es que tengo que ir abierto porque tengo que ir a los ciertos, no cierran. Esa es la que está dando el bien, el billete. Y después cuando me voy a ver, la llena es para chumir. ¿Y qué esperabas? Edman de Piedad. ¿Quién será el papasote de esa garra? ¡Yo mismo, hombre! Mira, chaparra. Estoy igualito. Aquí con cara borracha. Buena la que está al lado mío. ¡Yo mismo, hombre! El de ver, de veras, el de veras. Porque tú veas que yo soy bien rico, rico, rico. Mira, Ramón, igualito. ¡Yo mismo, hombre, la piedra! Es un poco. Es el papasote de esa garra. Como siempre, por favor, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Aurelio Moreno. Este también es tu canal. Aurelio Moreno, gracias. Mano de Piedad, suena gracioso. Se prohibió a la vaina. La parte al final fue la que está. ¡Cabu! ¡Cógala! ¡Cabu! ¡Cabu! ¡Cabu!